El villano volverá a la franquicia y, tras años de discusiones entre los fans, parece que esta vez será integrado al canon de Dragon Ball. A través de la cuenta oficial de Dragon Ball Super en Twitter, Toei Animation confirmó que Broly volverá a la franquicia en la película que se estrenará el 14 de diciembre de este año. La publicación está acompañada de la fiche promocional que había circulado por Internet en las horas previas. El mensaje muestra el logo de la cinta y también oficializa el nombre del nuevo largometraje, Dragon Ball Super, Broly. El personaje ha aparecido en tres películas de Dragon Ball, aunque siempre se ha discutido su condición de personaje canónico dentro de la serie de historieta y manga. Esto no ha impedido que versiones alternas de este sean mostradas en juegos como Dragon Ball Heroes, donde se ha sido visto con más transformaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!